Música Especialmente a René, que se toma el tiempo para darnos, impartirnos esta presentación con los dispositivos inalámicos de optes que hacen el match con las soluciones de DSC que es la columna vertebral para sistemas de detección de intrusión Bueno, les platico un poquito Ya puse mi cámara, la voy a quitar por temas de anchos de banda y no se está cortando la publicación Ahí está Bueno, DSC fue absorbida por Taiko hace unos años y posteriormente Johnson Control absorbe a Taiko Ahorita ya se conocen las soluciones de sistemas de alarma más como Johnson Control DSC Vamos a hablar un poquito de las tecnologías que se están manejando Voy a ser breve y lo que va a seguir en el mercado hacia dónde va a ir lo que se va a ir quedando atrás Estas tecnologías, la diferencia las hacen a través de su puerto serie de esos cuatro hilos en color rojo en color negro, que es donde va la energía y la parte de datos que va en el amarillo y verde que no es otra cosa que es un puerto RS-422 que te permite hasta ciertas distancias y una comunicación a dos hilos Aparte de la energía, pues son cuatro Este se le conoce como Kibus La serie Power tradicional Se le conoce en Maxis como Kombus y para Power Series Neo que es la nueva serie de alarma que nació de la unión de la tecnología de Bisonic con Power Jeep, una partida inalámbrica que sirve tanto para la serie Power Neo como para la serie Pro se le llama Kormus y ese es un bus ya encriptado de mayor velocidad que incluso maneja video para los PeerCam o sea, un sensor de movimiento y el mismo ángulo de sensor es el de la cámara y toma foto frames de qué ocasionó el movimiento para que llegue en la línea de la receptora o en el evento de alarma y puede el monitorista darle dos clics y ver qué ocasionó el evento que es diferente a video en demanda meterse después a ver si hay algo Sí, y además se pueden hacer actualizaciones de firmware remotamente Entonces, la parte de Power Series va a estar vigente este año y poco a poco la van a ir descontinuando y Maxis ya está prácticamente fuera del mercado que es lo que se usaba en proyectos en supermercados, bodegas que ha sido sustituida por Series Pro y Neo por sustituida a la Power Series tradicional y esto se debe a que tanto a la Power Series como a la Maxis son sistemas que tienen muchos años en mercado y por temas de pandemia ya es imposible encontrar fábricas que les hagan ciertos componentes que son muy activos Entonces, ahorita pues se están ya quitando estas dos y nos vamos a enfocar más en Power Series Neo y Power Series Pro Entonces, y precisamente por este bus es que, pues todo lo que se conecta a este bus pues es diferente, ¿no? como son la gama de teclados inclusive los dos teclados que puedes tener radiofrecuencia para la Power Series 433 o el receptor de radiofrecuencia los expansores de zona, de energía y su comunicador tanto IP como el SEM se conectan al PC-Link es otro conectorcito que es de cuatro pines que va en los paneles 1832 o hasta 1864 que te permiten hasta 32 o 64 zonas poniéndoles expansores de zonas para llegar al máximo y para la parte Neo pues igual hay tarjetas de 32, 64 o 128 zonas máximos con expansores del 2108 de 8 en 8 hasta llegar al total se conecta su Corbus y ahí van conectados los teclados incluyendo los teclados inalámbricos o el host que te permite ya tener radiofrecuencia con tecnología PowerShe que es aquí donde va a entrar Optics con nosotros ¿sí? expansores de zonas expansores de energía supervisada, no supervisada programables comunicadores TL280 que es el IP que va a conectar el PC-Link en Corbus comunicador celular el dual y el de Alar.com el TL880 y para la parte Maxis tenemos existencias del teclado de tarjetas del receptor este receptor pues usa los mismos dispositivos el 433 de la serie Power tradicional tenemos el expansor de 16 zonas y tenemos también la parte de energía 4204 y en la parte de Power Series Pro pues tenemos teclados el Touch el Pro tradicional que se programa tarjetas expansores de zonas y también tenemos tarjetas hasta de 248 zonas y la parte inalámbrica entra a través del host ¿por qué del host y no del teclado? porque si estamos hablando de un proyecto pues poner el teclado muy esquinado cerca de la puerta que es donde van a entrar todas las las señales de alarma pues estaríamos desperdiciando pues la oportunidad de poner algo más centrado y tener una mejor señalización para alargar la vida de las baterías ¿no? en lugares donde es muy grande pues se pone un host y se va poniendo repetidores para tener extensión ¿no? los repetidores no se enlazan uno al otro todos apuntan hacia el host hacia el host central por eso es importante poner un host central y su modelo para comunicación celular ya que los paneles de la serie PRO vienen ya integrados con su publicador IP y cualquier panel de alarma de DSC viene integrado con su publicador telefónico Tip and Ring entonces eso ya los trae por defecto el único que trae IP integrado es el de la serie PRO así que es un poquito de Powerful voy a platicarles un poquito de lo que viene siendo la tecnología PowerG realmente PowerG nació viene de la parte de Bisonic que es una empresa que absorbió DSC hace unos años y decidió sacar una nueva serie de alarmas porque ya la parte de la serie de la serie Power tradicional su memoria estaba su firmware estaba al 100% inactualizable entonces generaron una nueva serie de alarmas utiliza más o menos un 20% su firmware actualmente y es actualizable eso quiere decir que si tiene nuevas tecnologías pues puede irse con el salón con la serie Power con la serie Power Neo o Power Pro y toda esta tecnología PowerG la sumó en la parte inalámbrica de estos sistemas ¿sí? hace cuenta tomen en cuenta que la Neo se puede usar para un área residencial y hasta cierto grado comercial y en la parte de Pro se puede usar más para comercial industrias bancos y es una alarma grado 3 incluso todos estos tipos detectores de PowerG ya están siendo especificados en banco por su grado de seguridad y por qué son sus baterías ya tardan 2, 3 hasta 4 años en los casos son dispositivos de 2 vías o sea no es que un sensor de movimiento esté censando todo el tiempo y esté mandando una señal a ver si es recibida sino que se arma cuando se arma el panel y eso permite duración en baterías maneja un espectro expandido de salto de frecuencia entre 912 y 918 megahertz crea 50 canales de frecuencia en esos y salta 64 veces por segundo o sea difícilmente puedas captarlo y estarle dando un seguimiento para hacer algo malicioso y si encuentra una frecuencia con interferencia la bloquea y esto permite no hay pérdida de tiempo y te permite tener distancias hasta de 2 kilómetros en los dispositivos utiliza tecnología TDMA que es la misma que usa el sistema celular en sus aparatos con las antenas que no es otra cosa como si fuera un token ring o sea es un anillo de servicio y lo hace muy rápido por segundo que parece que te atiende a ti solo prácticamente al adquirir un sistema con PowerG están utilizando una red privada TDMA de esas calidades seguridad porque es resistente a intromisiones de snif o sea de captados de señal o ataques de la radiofrecuencia lo detecta y eso es un evento de alarma que se puede y el panel lo manda hasta el operador para que este sea atendido de que algo quieren hacer los dispositivos son supervisados todo el tiempo cuántas veces por segundo pero si lo hace muchas veces por segundo si está vivo o no potencia de transmisión adaptativa eso quiere decir que si yo tengo mi teclado con radiofrecuencia en la puerta y tengo un sensor de movimiento en la puerta generalmente ponen los teclados cerca de la puerta por los tiempos de salida o de entrada para que dé el tiempo ese sensor de movimiento va a mandar su señal y comunicarse con el transsector que está en ese teclado de radiofrecuencia pues muy fuerte en comparación con el que está a 70, 80, 100 o 200 metros entonces el panel automáticamente le va a decir a ese sensor baja tu baja tu intensidad y eso nos va a provocar ahorro de energía selección adaptativa de la mejor ruta si ustedes tienen varios repetidores si tienen su host o su teclado pues puede ser que ese dispositivo llegue por diferentes por diferentes rutas lo que va a hacer es aquí te escucho mejor en esta ruta bajo mi potencia aún adecuada y ahorro energía y eso lo hace en forma automática configurar se pueden configurar en forma remota y hacer ajustes a nivel dispositivo desde el teclado o a través de Power Manage y cuando hablamos de Power Manage Power Manage es el que le da servicio a las a los apps que son gratuitos de DSC como Connect Alarm y Alarm Instant dispositivos son armados a la mano del panel y eso nos provoca ahorros de energía igual que tengas una puerta con un portato magnético con una vía cada vez que abre la puerta está ascensando y mandando en cambio cuando son de dos vías el dispositivo se arma o se desarma cuando armas o desarmas el panel esto quiere decir cuando la oficina abren y entran y la puerta se está abriendo y cerrando pues no está gastando energía porque no está armada esa zona hay sirenias inalámbricas de dos vías y herramientas de diagnóstico en todos los dispositivos van a encontrar un LED en donde van a poder ver indicadores de señal y van a poder ver indicadores de operación al hacer test todos estos es con dispositivos y esta tecnología es propietaria de DCC de Johnson Control y ha sido compartida también ¿sí? bienvenido René y te cedo la palabra muchísimas gracias estimado Nicolás bastante interactiva la presentación para todos nuestros amigos que participan hoy con su presencia a quienes aprovecho para agradecer su valiosa participación e interés en esta plática como bien ustedes saben y para los que no saben les comento el objetivo de esta charla es poder hacer el vínculo entre DCC y Optex vínculo que de alguna forma se perdió un poco a raíz del cierre de un distribuidor en común que era Inerlam hoy día que Adises está tomando la batuta y la estafeta de poder continuar con la gran labor que a lo largo de los años DCC hizo en todo el mercado de México y Latinoamérica hoy es un punto importante para que DCC y Optex se vuelvan a encontrar muchos ustedes saben las grandes soluciones que a lo largo del tiempo DCC y Optex como medio de detección fueron desarrollando en diferentes proyectos y aplicaciones calidad de los sensores que ningún otro fabricante incluyendo DCC tiene entonces aquí viene la parte de Optex y me voy a permitir subir mi presentación me prestan por favor el control y van para arriba y me platican en cuanto la vean por favor ya se ve ahora cuál ves se ve tecnologías Optex para detección en exterior la completa o la o la de no ya se ve completa la presentación perfecto se ve la casa con iluminación 2410 perfecto ya ya vamos ahí la casa muy bien pues muchas gracias a todos ustedes y bueno vamos a empezar básicamente sobra decir quién es Optex pero rápido les comento para los que es la primera vez que participan en una webinar de Optex su servidor es René Cuenca me presento con todos ustedes soy responsable de la marca como gerente de ventas para la región de México y Centroamérica ya desde hace 17 años por consiguiente pues básicamente la mitad de mi vida como profesional en seguridad está en Optex y a lo largo de ese tiempo deben saber que Optex es una fábrica de origen japonés que ya tiene próximamente 43 años en mayo se van a cumplir 43 años como fábrica que manufactura única y exclusivamente sensores sensores para lo que es la temprana detección de intrusos y amenazas y amenazas tiene que ver ya con otras tecnologías que hoy no vamos a platicar pero pueden ser drones pueden ser objetos pueden ser armas pueden ser otro tipo de elementos que no necesariamente tengan que ver con humanos hoy la plática se va a centrar exclusivamente en lo que es la protección de detección en exterior que es el fuerte de Optex por el cual todos ustedes conocen a la marca y que bueno hoy Optex está ofreciendo una gama de soluciones o de productos más avanzada que está al servicio de cada instalación de cada proyecto en conjunto con los sistemas particularmente inalámbricos de DSC indistintamente sea con la serie Power utilizando el transmisor o contacto es WS5816 o 5817 perdón 4965 o al revés ya me hice ahorita me acuerdo perdón con los transmisores tanto de la serie NIO como de la serie Power ¿vale? esos son compatibles entonces de ese punto de vista les comento para empezar debemos considerar que la detección en exterior los sensores están expuestos 100% a un sinnúmero de factores externos que pueden cambiar de manera repentina ¿cuáles son esos factores? todos ustedes lo saben puede ser el medio ambiente sol lluvia neblina vegetación fauna o elementos no previstos como puede ser por ejemplo el paso de aves que no lo mismo detectar un ave que una parvada de aves situaciones que ni ustedes ni yo ni Dios puede controlar es simplemente algunos eventos que como ya mencioné pueden ocurrir de manera repentina eso es la realidad de los sensores de exterior y para eso entonces deben tomar en cuenta que los sensores de exterior deben ser su primer anillo de seguridad ¿por qué? porque es la medida de poder garantizar la tranquilidad la protección de los activos cuando se trata de una empresa de una entidad o de una institución o de una infraestructura crítica y de los seres queridos y bienes para el caso de los usuarios residenciales por lo tanto la detección en exterior juega un papel fundamental dentro de los preceptos de seguridad física para aquellos que han sido estudiosos de estos conceptos y aquellos que tienen ya conocimientos basados en diplomados o certificaciones saben que el principio de la seguridad física siempre va a ser la detección en el exterior en el punto más lejano con la ventaja de que el usuario pueda tener el tiempo y la capacidad de tomar decisiones y ejecutar acciones que busquen mitigar cualquier tipo de amenaza de intuición en esas ideas para poder lograr y garantizar la detección confiable en exterior y como primer anillo de seguridad Optex a lo largo del tiempo ha desarrollado sensores con algoritmos únicos de su clase que permiten que los sensores se consideren como alta calidad que es la esencia de toda la línea de productos de exterior de Optex sensores que a propósito así como lo es DSC que ya ofrece certificación grado 3 también en Optex tenemos sensores de grado 2 grado 3 que permiten hacer el max con los sistemas de intrusión que cualquier institución demanda basados en la normativa EN 15 15 131 y apegado a los principios de las reglas o normativas de la NFP 730 y 731 son situaciones que hoy día la seguridad se ve regulada bajo estándares y estos estándares son los que ustedes deben seguir para poder garantizar reitero la eficiencia de los sistemas de seguridad continuando con esa tendencia decimos que la detección de la tecnología de detección en Optex está desarrollada en dos puntos de vista los componentes de alta calidad que aquí es donde ustedes deben valorar la diferencia de los sensores de Optex respecto a cualquier otro fabricante respecto a cualquier otra marca la calidad de los componentes electrónicos que eso también es un problema que están viviendo la carencia de componentes por eso los problemas de los tiempos de entrega por eso la demeritación de la calidad Optex en un sentido ha mantenido durante este tiempo la calidad de los sensores apostando por componentes de alta calidad y no solamente la parte electrónica sino la física a través de los plásticos que son plásticos tipo ABS que permiten una alta durabilidad en exterior el desarrollo de algoritmos que es básicamente proveer de inteligencia semi artificial o los sensores que les permita poder clasificar y garantizar una diferencia de detección en exterior cuando se pretende hacer una detección confiable por eso hablamos que los componentes internos y los externos son el objetivo de la calidad Optex donde buscamos ofrecer sensores con diseños modernos económicos y con altes estándares de calidad por ejemplo tenemos sensores que van desde IP55 hasta IP65 sensores que tienen total protección contra los rayos UV o lo que decimos estrictamente protección contra el sol esto quiere decir caballeros y damas que si en algún momento ustedes consideran que el sol afecta a los sensores de Optex la respuesta es no porque hoy día los algoritmos están tan avanzados que evitan que este tipo de fenómenos puedan interferir con el desempeño de los sensores de Optex y particularmente aquellos que tienen que ver con doble tecnología pasivo con microondas donde Optex está apostando con componentes de grado cerámico componentes dorados en baño de oro que ningún otro fabricante tiene y que permite que la microonda pueda operar de manera eficiente sobre todo en entornos altamente húmedos o extremos donde las microondas de otros fabricantes están basadas en tarjetas metálicas y con componentes combinados de metal entonces eso ya es una desventaja importante para ese tipo de microondas ok otra de las ventajas de fábrica para todos ustedes es que por ejemplo en el caso de los fotoeléctricos los sensores fotoeléctricos Optex les da a ustedes una garantía y yo creo que muy pocos lo saben pero es buen momento para comentarlos Optex les da a todos ustedes una garantía de 5 años contra defecto de fábrica y operación y sobre esa garantía ustedes van a tener esto que ven garantía contra descargas por tormenta eléctrica esa garantía implica que es el efecto de la tormenta eléctrica se da por dos tipos de efectos hay dos tipos de sobretensiones por los rayos la primera por impacto directo y número 2 por impactos inducidos ante el rayo directo que es la cantidad de energía disipada que se da cerca o directamente en el sensor y que no hay forma de protegerlo aún con equipos electrónicos o eléctricos contra daños esa sobretensión inducida puede ser generada por el movimiento de las nubes cargadas o por un rayo cercano y cualquiera de estas dos situaciones puede generar una inducción en el equipo y en el cableado lo que genera supresiones de pico bueno elevaciones de pico a través del tendido eléctrico por esa situación para evitar un daño no solamente al producto sino de todo el sistema derivado de esas sobretensiones Optex ha incorporado un componente electrónico que absorbe esa energía de forma tal que si cae o hay una inducción cercana al producto al fotoeléctrico ese inductor interno permite absorber la energía de forma tal que puede tolerar hasta 14.000 vatis si supera esa capacidad no hay forma de medirlo pero si supera esa capacidad por supuesto el producto se funde y ustedes tienen entonces 5 años de garantía les pregunto ustedes ahí me pueden ir contestando en el chat si ustedes consideran ¿sabían ustedes de esas ventajas de los fotoeléctricos de Optex? ¿saben ustedes de algún otro fabricante que les dé esa combinación de garantías 5 años y garantía contra descargas por tormenta eléctrica yo estoy seguro que no ¿vale? pero bueno ahí les dejo el dato luego en fin hay varios los factores que por son la tecnología se pueda operar de manera en entornos altamente hostiles como puede ser alta humedad alta corrosión o inclusive calor extremo que comparado con el infrarrojo hace que la micrófona trabaje de manera eficiente ese es otro plus que en los sensores de doble tecnología tiene Optex ¿vale? y bueno en las tecnologías de detección como ya mencioné Optex ha desarrollado algoritmos específicos para contar con detecciones confiables a través de los sensores en suma podemos decir que el objetivo de la manufactura de los sensores debe tener dos factores la reducción de falsas alarmas y una detección confiable y continua solo y exclusivamente de humanos y no otro tipo de elementos por eso en ese desarrollo por ejemplo en el caso de los fotoeléctricos Optex ha desarrollado desde hace ya varios años la doble modulación el control automático de potencia de rayo que también somos de los pocos fabricantes que ofrecemos esa característica que implica que entre fenómenos como niebla o lluvia el propio transmisor aumenta la potencia del rayo para garantizar y la estabilidad de comunicación entre el transmisor y el receptor el control automático de ganancia que también esa es una patente que Optex trae desde hace 30 años a través de los fotoeléctricos y el circuito de descalificación ambiental que a propósito muchos de los instaladores que implementan este tipo de dispositivos no lo habilitan y no conocen para qué es el circuito de descalificación ambiental deben saber que el circuito de descalificación ambiental procura que si hay un evento ambiental se genere una alarma secundaria que permita que el usuario pueda diferenciar entre un evento de alarma por intrusión a un evento pasajero por efecto de ambiental y esa es una cuestión que muchas veces no se pone en práctica al momento de la instalación ok en el tema de los sensores bueno igual se ha buscado en el tema de los sensores cinámricos buscar un ahorro eficiente del consumo de la batería por consiguiente hoy día hay sensores que con una batería de litio de 3 o 9 volts el sensor puede tener una autonomía de hasta 7 años que eso es todo un universo de tiempo compensación a altas temperaturas anticipada a altas temperaturas que es una propiedad muy interesante de los sensores compensación lógica a la noche de verano que es una tecnología única y patentada de Optex que permite que en ambientes drásticos como por ejemplo Monterrey que muchos de ustedes saben que es típico la frase de que si no les gusta Monterrey regresen en una hora saben que el clima es bastante cambiante puede ser extremo frío extremo calor extremo húmedo ¿sí? y todo eso en un día por eso Optex se desarrolló una tecnología que se llama compensación de la noche de verano que implica que aún en estos cambios tan drásticos el sensor de manera automática se autoajusta sin necesidad de tener que mandar a un técnico a estar variando la sensibilidad físicamente en el sensor el sensor lo va a hacer por sí solo ante esas circunstancias y lo que es la detección de triple capa o doble capa según la tecnología y el sensor esto permite que los sensores no nada más van a detectar por un medio lo pueden ser de dos medios y a través de tres diferentes formas como más adelante lo vamos a explicar y bueno la lógica de detección inteligente el doble blindaje conductivo que esa es la tecnología por la cual yo les aseguro que ningún sensor se debe activar por fenómenos del sol porque ese es un filtro tipo gafas que le ponen al pilolemento para evitar que el sensor se active por estos fenómenos la tecnología entre el mascaramiento que esto más que un lujo y es un requerimiento que los actuales sistemas de seguridad basados en las normativas EN 15131 basado y siguiendo la NFP 731 establecen que los temas de seguridad deben ofrecer un grado de protección grado 2 o grado 3 y en esos requerimientos el antimascaramiento es fundamental y eso ustedes deben considerar hoy en día basado en las normativas que también los paneles de alarma están ofreciendo la lógica de análisis superdimensional establece la garantía de que el sensor pueda escuchar pueda ver y pueda analizar el entorno para reducir la tasa de ruidos de alarma motivadas por flora fauna fenómenes ambientales y otro tipo de eventos no previstos eso hace que el sensor además de una buena instalación y la buena práctica del diseño del sistema hacen que el sensor sea altamente eficiente para el control de alarma ok y bueno este concepto yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen y para los que no se los presento es el famoso concepto ABC de Optex que desde hace más de 20 años se ha venido promoviendo con la idea de que ustedes se concienticen en la idea de cómo poder aplicar los diferentes productos de acuerdo al área de seguridad que hay que proteger y este concepto deriva de los preceptos de seguridad física al poder establecer diferentes anillos de seguridad aquí vemos tres anillos la zona A que es el primer anillo el anillo más importante que es el perímetro la zona B que son protección de límites o protección de áreas intermedias y la zona C que es la protección de interiores cada área en particular requiere una tecnología muy específica y cada tecnología va a atender necesidades muy peculiares de acuerdo al entorno donde va a ser instalado no es lo mismo decir que el sensor va a tolerar el sol a que va a tolerar la incandescencia lumínica de las lámparas por ejemplo dentro de una casa de una oficina de una bodega a tener que tolerar fauna a no tolerarla por ejemplo dentro de una bodega son condiciones muy diferentes que si bien un sensor está diseñado para esa utilidad no podemos presumir ni asumir que un sensor nos va a servir para todas las aplicaciones eso es lo que nos debe enseñar este concepto y en esta nueva idea bueno empezamos con el anillo A que es el perímetro donde Optex ofrece soluciones de bajo consumo quiero aclarar que toda la presentación está enfocada a sensores de bajo consumo operado por baterías ¿para qué? para que ustedes puedan incorporar los contactos inalámbricos o transmisores reitero sea de la serie Power o de la serie NIO que bueno la serie NIO no me viene a memoria pero si de la Power pueden ustedes utilizar el modelo WS4965 o 4945 que es un canal preferentemente utilicen WS4965 que ofrece tres canales de señal ¿por qué? porque cada sensor aparte de la señal de alarma les puede generar alarma portante enmascaramiento circuito de descalificación ambiental u otro tipo de alarma por eso es muy importante que establezcan qué tipo de transmisor apegado también a la distancia y a la capacidad de señal es necesidad para ustedes ¿ok? de hecho en esta imagen ustedes pueden ver que en el foto eléctrico de la serie SL ustedes pueden ver el espacio donde ustedes pueden incorporar las baterías a propósito incluidas en el sensor y en la parte de arriba pueden incorporar el transmisor de DSC que lo pueden ver aquí es la más va a ser la misma práctica para el resto de los sensores que voy a estar presentando ustedes ponen la pila e incorporan el transmisor de la serie Power o el transmisor de la serie Neo para hacer una comunicación por la frecuencia desde el dispositivo hasta el control del panel ¿ok? bueno en fotoeléctricos tenemos de dos tipos los de dos rayos que es la familia AX y la de cuatro rayos que es la familia SL en dos rayos tenemos dos nuevos modelos que es la familia SmartLine 100 y 200 que es ir para 30 a 60 metros ¿sí? con la ventaja de que es un dispositivo de mayor capacidad en exterior y me refiero a la tolerancia al polvo al agua y a los insectos comparado con la serie AX básicamente son los mismos modelos 30 y 60 metros la diferencia es que los modelos SL es solamente un canal y los modelos AX son de cuatro canales que ahorita voy a explicar por qué y cuándo se requieren los cuatro canales en los modelos de cuatro rayos que es la SmartLine 350 lo tengo igual de un canal o cuatro canales para máximo 100 metros en exterior pero tomen en cuenta por favor y vean esta presentación así como está haciendo nuestro amigo Alfonso Enrique García que está bien interesado en la presentación en temas de fotoeléctricos hay grandes errores que los instaladores cometen al momento de hacer una implementación típicamente por temas de costos lo que un instalador termina haciendo es comprando un solo fotoeléctrico sin tomar en cuenta que siendo el primer anillo de seguridad puede implementar esto en un entorno donde de entrada ya tiene todos los elementos alrededor para generar una continua tasa de falsas alarmas ¿qué es ese entorno? vegetación flora bueno flora y fauna digo flora y vegetación es lo mismo y fauna ¿ok? y inclusive aquí es un claro ejemplo de las limitaciones que un nivel básico indistintamente sea como un sensor de dos o cuatro rayos puede tener al momento de su implementación un nivel básico estimados amigos no les garantiza una protección al 100% les va a detectar sí pero eso puede implicar que también detecta otro tipo de elementos ya mencionados puede ser flora puede ser fauna e incluso puede lograr la no detección y este es el ejemplo que puede suceder si ustedes ponen un fotoeléctrico en este nivel como lo están viendo en la parte media que lo está haciendo el instalador aquí se presta que de entrada el intruso ya visualiza que hay un elemento de detección ahí y del otro lado está el pan o sea ya le estamos diciendo por consiguiente aquí lo hacemos pasar por debajo del sensor o si el sensor está demasiado bajo simplemente brincando puede evitarlo y eso es una vulnerabilidad a la probabilidad de detección recordemos que en sensores hay cuatro criterios que ustedes deben tomar en cuenta indistintamente la tecnología sea la más básica o sea la más avanzada que existe en el mercado que también Optics la tiene y son radares son cuatro criterios que deben analizar en la capacidad de un sensor la capacidad de probabilidad de detección la probabilidad de vulnerabilidad la tasa de falsas alarmas y ruido de alarmas y eso es lo que tienen que hablar en todas las tecnologías y aquí la probabilidad de vulnerabilidad es muy alta porque como mencioné un intruso puede pasar por abajo o puede pasar por arriba en un nivel básico de seguridad y si a eso le suman que no tomen en cuenta el entorno donde seguramente hay vegetación que va a crecer también esa vegetación puede generar constantes falsas alarmas lo correcto señores es que ustedes hagan un diseño de doble sensor que lo que le llamamos nosotros le llamamos media seguridad si ustedes consideran un sensor un doble sensor uno arriba de otro mejora yo les garantizo que mejoran drásticamente la tendencia de generar falsos disparos y también limita la vulnerabilidad de que el sensor no detecte ¿por qué? porque al implementar los sensores aquí seguimos un principio entre más rayos implementen menor será la probabilidad de generar falsos disparos u omisión de alarmas ¿por qué? porque al haber más rayos la probabilidad de que una rama el paso de una ave el paso de una bolsa de plástico una basura interrumpan simultáneamente todos los rayos es nula inclusive diferentes elementos por abajo por ejemplo un ave por abajo una rama por arriba tampoco implica que interrumpan todos los rayos el único medio por el cual se interrumpan todos los rayos es de que una persona pase caminando trotando o semicorriendo a baja velocidad ¿sí? si el riesgo es de que una persona pase pecho a tierra hay diseños específicos para garantizar que por abajo tampoco crucen sin ser detectados ¿sí? pero esto es lo que yo les recomiendo a ustedes como principio básico de diseño un nivel medio de seguridad ahora que si el presupuesto lo da ¿por qué no sugerir el nivel máximo? aquí unos ejemplos adicionales del nivel medio de seguridad que reitero aún así presenta limitaciones ¿cuáles? seguridad misma ¿por qué? porque otra vez el intruso está viendo en un post en una pared que un sensor esté instalado aunque use un doble literalmente le estamos diciendo a qué altura están pasando los posibles rayos y eso va a permitir psicológicamente que el intruso vea la forma de evitarlos sin ser detectados si no pudiera viene la otra limitación ¿cuál es? agredir de manera directa a los sensores y aquí la pregunta es si un agresor de un intruso agrede al sensor en un bag un martillo un tubo una roca y lo rompe sí posiblemente tendríamos alarma por supuesto pero el problema es ¿quién va a hacer la reposición del sensor? ¿ustedes? ¿el distribuidor? ¿o yo? yo creo que nadie nadie va a apostar por poner la reposición y tercera si ustedes subcontratan el servicio de un albañil y agarran el primero que encuentran ahí afuera y le piden que hagan un poste y ese poste está mal sembrado exponen a que el fotoeléctrico con el paso de corrientes de aire en campos abiertos el poste se mueva y como son dispositivos de línea de vista con tantito que se dejen de ver generan una falsa activación entonces ¿cómo podemos mitigar esas limitaciones? haciendo un nivel máximo de seguridad y ese nivel máximo de seguridad es implementando el mismo número de fotoeléctricos pero utilizando carcasas ¿sí? que se venden como accesorio por separado pero esas carcasas cumplen y satisfacen las tres limitaciones primero por seguridad son carcasas de protección antivandálica estas carcasas que ustedes ven que se venden por separado ofrecen un grado de protección pica 9 o sea si tolera matazos rocazos matillazos patadas siendo negra las torres implementando los sensores adentro el riesgo psicológico digo el reto psicológico para el intruso es tratar de adivinar primero si esa torre es un sensor y si lo adivina tiene que pensar qué tipo de sensor es y si su mente y su IQ es avanzado a lo mejor le hace suponer que allá adentro hay rayos ahora el reto es adivinar a qué altura en qué dirección y cuántos rayos posibles hay dentro de la torre eso señores de alguna manera cumple un parámetro de la seguridad integral disuadir de manera psicológica y anticipada la posible intrusión aquí le estamos diciendo al intruso por dónde pasar aquí se la tiene que jugar en un volado si debe pasar o no debe pasar sin ser detectado el hecho de implementar la torre como ven en la imagen del medio implica hacer bases sólidas donde montar la torre y eso garantiza que aún en condiciones extremas de vientos la torre se mantenga estática no se mueva y por consiguiente los fotoeléctricos no generan falsas activaciones eso sería lo profesionalmente correcto para implementar este tipo de sensores ok y aquí el ejemplo este tipo de seguridad tomando en cuenta que es su primer anillo de seguridad es altamente confiable y aprueba de el mínimo porcentaje de generación de falsos disparos ok algunos ejemplos adicionales bien de ahí nos pasamos al segundo anillo de seguridad que es básicamente la protección de límites en exterior tenemos dos tipos de seguridad la protección de límites que es alrededor de la edificación puede ser una casa una farmacia un edificio un corporativo un banco una industria es todo lo que está alrededor de la edificación y la zona intermedia la zona intermedia es lo que hay entre el perímetro y la edificación y que puede haber en ese espacio estacionamientos jardines garage áreas recreativas todo lo que haya entre el perímetro y la edificación a eso le llevamos zonas intermedias en protección al límite yo les puedo hablar de tres tecnologías fundamentales de detección la primera es esta serie que se llama FIT es un sensor compacto estamos hablando de un sensor pequeño que nos da a lo mucho cinco metros de protección y quiero que noten las aplicaciones que ustedes ven del lado derecho de su pantalla básicamente es un sensor compacto para exterior que implica tener una cobertura máxima de cinco metros o la pueden pasar a dos metros pero con una apertura de dos metros ¿sí? esa es la detección real es una mini cortina que en esta mini cortina tengo tres versiones el sensor inalámbrico el sensor inalámbrico con función entremascaramiento ¿sí? y tengo una opción interesante y es la primera vez que la voy a conocer pongan atención por favor resulta que Optex ha venido trabajando con diferentes fabricantes de control de paneles y de ese seno es la absorción yo como fábrica ofrezco este sensor con el transmisor WS 49 45 que es de un canal ¿sí? que es el de 433 MHz ya incluido o sea yo ya le compré a Tyco el transmisor se lo puse a mi sensor y el sensor ya se los vendo a ustedes ¿qué tienen que hacer? comprarlo instalarlo y programarlo con el panel de alarma y es la misma labor como si ustedes compraran el magnético directamente de Tyco ¿sí? ¿qué ventajas tiene? es mucho más fácil más factible es totalmente compatible con el sistema y básicamente amarra la solución no lo quieren con el transmisor bueno lo tengo sin el transmisor por eso el estándar estándar con función anti-mascaramiento y con el transmisor y la batería incluida ¿ok? ahí lo tienen ¿qué les ofrece ese sensor? bueno es energizado con una batería 9 volts tiene la función anti-mascaramiento que eso para todos los sensores pongan mucha atención la función anti-mascaramiento es una alarma secundaria que implica una segunda zona de alarma y va a funcionar siempre y cuando un intruso busque obstruir el sensor sea con un masking tape un spray o un objeto el sensor va a generar esa activación dentro de un rango de 120 segundos si ese enmascaramiento prevalece en el sensor entonces la segunda alarma se genera de manera automática y le indica al usuario que alguien está tratando de sabotear o enmascarar el sensor ok en muchos de los modelos de Optex tengo sin enmascaramiento y con enmascaramiento y bueno hablamos de los algoritmos que Optex ha desarrollado de los sensores aquí se repite en análisis lógico superdimensional que implica que el sensor escucha y ve el entorno para minimizar el riesgo de que los factores de ruido externo como es medio ambiente flor y fafna lleguen a activar al sensor tiene la doble malla conductiva que implica que trae las gafas de sol por consiguiente el sol ni otras fuentes de energía lumínica le van a hacer que el sensor se llegue a cegar o se llegue a alterar su método de detección ok es un sensor compacto que ustedes ven y también es de bajo costo ok tenemos esta nueva versión que viene a sustituir algunos escucharon y utilizaron durante mucho tiempo la famosa serie BX80 esa BX80 ya no la ya no la fabrica Optex hay los últimos lotes todavía en algunos a nivel mundial pero yo estoy seguro que para medio año ya desaparece totalmente en medio la BX80 sin embargo en su lugar tenemos esta versión que es la familia BX Shield de la cual desprenden dos modelos inalámbricos otra vez el estándar y el estándar con función anti-mascaramiento este sensor se alimenta con baterías tipo CR123A CR2 o la doble media A cualquiera de los tres tipos de batería puede alimentar al sensor incluso el transmisor ok este sensor las cualidades es de que tiene dos zonas de detección es un sensor tipo cortina nos puede dar 12 metros a la derecha 12 metros a la izquierda y las distancias se pueden ajustar como ustedes ven en la pantalla inferior en la parte inferior cada zona es independiente a diferente distancia cada zona la podemos sensibilizar de manera independiente en su distancia es su sensibilidad y en su salida de alarma y por ejemplo si esta salida de alarma la aprovechamos para aplicaciones de vigilancia podría yo programar dos presets para que una cámara se posicione según el área que haya sido activada en la parte media ustedes ven una imagen de las diversas aplicaciones este tipo de sensor puede ser utilizado en aplicaciones residenciales comerciales o de otro tipo es un sensor bastante estético comparado con su antecesor y que implica que si es necesario ustedes pueden pintar la cubierta que ven en color blanco esa tapa que se retira del sensor si no le gusta al usuario la pueden pintar ese pintado ni le resta ni le pone eficiencia al sensor porque al final de cuentas la zona de extracción sale por los costados no de frente ok es un sensor bastante cool diría yo es muy bonito si comparado con su con el anterior tiene funciones donde ustedes ya ahora saben si la intrusión ocurre por la derecha ocurre por la izquierda y sobre todo que pueden sensibilizar cosa que no ocurría con el pasado pueden sensibilizar de manera independiente ya está disponible en esas dos versiones ok y bueno aquí les voy a poner un videito precisamente este video yo creo que les va a ejemplificar a ustedes como hacer la instalación de las baterías como del transmisor de DSC indistintamente sea del Power o sea del NIO si y este video habla por todos los demás sensores es la forma en que ustedes cómo pueden instalar las baterías y el transmisor ese es un portapilas que es un accesorio que también se vende por separado ese portapilas aquí me regreso tantito ese portapilas que se llama battery box que estoy señalando con el cursor es un accesorio que hay que comprar por separado no lo olviden y también va por el equipo este es un accesorio que se debe cotizar junto con el sensor no viene incluido y este portapilas les permite meter ahí cualquiera de las tres mencionadas CR123A CR2 o la doble media cualquiera cabe ahí ok y ese portapilas ya tiene unos cables de tipo pin hembra que van a conectar a los cablecitos que vienen incluidos en el sensor que tiene el pin macho entonces básicamente se hace plug and play de la caja de batería hacia el sensor entonces tómenlo en cuenta por favor metemos la batería metemos el transmisor de DCC ponemos la unidad principal de detección que es el sensor mismo y cerramos el sensor esa cubierta es la que les digo ustedes pueden pintar sin mayor problema ok y así de fácil como ven es como pueden hacer la misma acción para el resto de los sensores vale bien tenemos este otro que es de tipo cortina es de largo descanse estamos hablando de 24 metros de frente por solamente 2 metros de ancho si ahí ven ustedes la imagen de una aplicación aquí estoy señalando en la esquinita un poste con dos sensores donde el instalador tuvo probabilidad de ayudar al sensor poniéndole dos láminas para evitar que otro tipo de elementos como puede ser el paso de corrientes extremas de aire que hagan cambio drástico de temperatura o inclusive si el sol llega a pegarle costado esa placa protege al sensor eso fue bien pensado este sensor lo que hace en este sitio es cuatro paredes infrarrojas básicamente está haciendo un cuadro infrarrojo con cuatro sensores de hasta 24 metros ¿qué ventaja les da este sensor en su modelo inalámbrico que es el modelo HX80 RAM con función de antemascaramiento este sensor trae el análisis del oscilamiento de la vegetación ¿qué significa eso? y lo pongo ahí en demostración en la foto que este sensor a pesar de que hay vegetación al entorno y puede pasar una corriente que mueva la vegetación el análisis del oscilamiento analiza y ve cómo las plantas se están moviendo de un lado a otro pero no generan un movimiento de desplazamiento simplemente oscilan y el sensor ve ese oscilamiento y lo discrimina él ve que son plantas más no personas el sensor está esperando que una persona cruce literalmente la cortina para entonces motivar una alarma y eso lo hace un sensor bastante confiable en ese tipo de aplicaciones abiertas donde por medio como ven hay vegetación trae la lógica inteligente que es ANT que es lo que muchos conocen en sensores de hace años es lo que le decían en el famoso pulso TES o pulso 4 el pulso TES es detección inmediata pulso 4 implicaba que un intruso debía caminar por diferentes zonas de detección antes de generar la alarma es lo mismo la lógica OR A implica OR inmediatamente es detectado en cualquiera de las zonas que pase y la lógica A es un condicionante para que solamente aquí y aquí pueda detectar al paso de inutrucción eso es también una ayuda una aportación que le da al sensor para hacerlo más estable en esas condiciones y lo que comenté es la compensación lógica a las noches de verano que eso es fundamental caballeros para cualquier tipo de ambiente drástico que como ya expliqué si de repente hace frío luego se sube la temperatura la tarde llueve y en la noche es la humedad extrema bueno esa compensación lógica a las noches de verano permite que el sensor por su propia naturaleza se autoajuste atendiendo ese requerimiento no hay necesidad y eso implica ahorro para ustedes no hay necesidad de estar mandando técnicos a sitio para decirle ve y sube la sensibilidad ve y baja la sensibilidad eso el sensor lo va a hacer de manera automática con esta familia HX80 ok tenemos ahora la protección de áreas intermedias que reiteramos cuáles son esas áreas intermedias las que suceden entre el perímetro y las edificaciones esas son las áreas intermedias y que podemos tener esas áreas intermedias garage jardines áreas públicas áreas de carga descarga andenes todo lo que haya entre el perímetro y la edificación y en esas áreas tenemos cuatro familias de sensores la primera es la que yo creo que ya muchos de ustedes conocen si no la conocen se las presento este es el bolillo de Optex y aquí me refiero con bolillo es el sensor más vendido desde hace más de 30 años si ustedes lo recordarán les va a venir a memoria el famoso BX402 ¿se acuerdan de él? bueno pues esta serie BX-In que es la serie Infinity es el que sustituyó al BX402 de hecho en apariencia cambió el diseño es diferente es más estético es más tolerante el plástico tipo ABS es más resistente a inclemencias comparado con el BX402 pero si ustedes destapan el sensor sigue siendo ese BX402 es el mismo chasis la misma estructura el mismo pirotipo de pirolementos pero con la ventaja que hoy en la versión inalámbrica yo les ofrezco tres versiones el estándar solamente es inalámbrico el estándar con función de antimascaramiento que expliqué es la función que permite generar una alarma secundaria siempre y cuando un porcino incluso trate de enmascarar el sensor y el sensor responde en un lapso de 120 segundos y el primer sensor en el mercado no ahorita sino desde que fue lanzado el modelo el primer sensor en el mercado que es totalmente inalámbrico pero tiene las dos tecnologías pasivo y microonda y la muestra está que a pesar de que tiene las dos tecnologías el sensor escasamente las va a consumir y ahí lo pongo en la tablita 18 microamperes eso es lo que se fuma el sensor aún con las dos tecnologías y eso es lo que hace Optex con este sensor diferente a cualquier otro fabricante ¿sí? no hay otro sensor de doble tecnologías inalámbrico que se ofrezca en el mercado que no sea este si hay cableados yo lo tengo de hecho deben saber ustedes por si ustedes me van a preguntar al final oye René y todos estos modelos que tú me presentaste que son inalámbricos los tienes cableados la respuesta es sí todos sin excepción tienen su versión cableada por si no lo quieren hacer inalámbrico y quieren cablear todos sin excepción tienen versión cableada pero hoy estamos hablando de la versión inalámbrica que es una tendencia que hoy día en sistemas de control de alarma se está dando con mayor énfasis con los diferentes paneles de alarma que en este caso de ese se está ofreciendo este sensor doble tecnología como lo están viendo el patrón de medio es pasivo donde le marca las zonas en color amarillo y el óvalo en color azul representa el campo de detección de la microonda la ventaja estimados amigos es que las dos tecnologías pueden ser ajustadas de manera independiente yo puedo hacer grande la pasiva y puedo achicar la microonda o viceversa aunque esta no se recomienda porque si hacemos más grande la microonda puede haber efectos en la microonda puede haber detecciones no deseadas entonces lo correcto es mantener en paralelo zona de detección pasiva con microonda ok y hay un ejemplo en la esquina superior derecha un ejemplo de instalación en el sensor este es el sensor más vendido de la gama de ópticas tenemos este otro que básicamente es similar de hecho si ustedes abren la carcasa sigue siendo el mismo sensor es el mismo chasis la única diferencia es la carcasa esta carcasa si se dan cuenta es más más estética de hecho es el argumento por el cual ópticas desarrolló esta serie XMVX Shield la parte estética si hay un usuario que te dice ese no me gusta porque está blanco y no lo pueden pintar bueno pueden optar por la serie Shield que es el mismo sensor nada más que trae la carcasa en color hay en color negra hay en color blanca y hay en color blanca de hecho de fábrica viene en color blanca y la parte media el marco negro también lo pueden comprar en diferente color o sea pueden estar jugando como la Barbie comprando los accesorios para cambiar el color y es un sensor que es estético a los ojos del usuario ¿sí? fuera de eso se instala igual tiene la misma tecnología detecta la misma forma como lo ven aquí en la parte en la parte derecha ustedes ven que es un sensor de doble patrón que implica que solamente el introso si pasa por los dos patrones será detectado es antimascota porque la antimascota está por debajo del patrón superior solamente es detectado por el inferior y eso no motiva al arma e incluso aunque los dos patrones el de arriba vea un árbol por ejemplo y el de abajo vea una mascota tampoco es factor para que se tiene una alarma porque resulta que el sensor solamente va a activarse si detecta en los dos campos superior e inferior el mismo cuerpo o que lo mismo la misma temperatura si la temperatura es diferente no hay alarma y eso lo hace en un sensor bastante estable y uno de los algoritmos que ya hablamos en repetidas ocasiones es la capacidad del sensor de poder tolerar los estudios lumínicos directamente provenientes del sol o de otra fuente de energía como puede ser en la tarde-noche las luces de los autos que entran al garage y bueno enfoquen ahí la luz al sensor todo eso lo tolera el sensor ¿vale? luego en esta gama tenemos esta nueva serie que es la serie panorámica se llama WX Infinity también tenemos versión estándar inalámbrica y función con antienmascaramiento esa es una particularidad lo pueden optar con o si está a su elección la ventaja de este sensor amigos es que es un sensor panorámico ya que me propone una detección de 180 grados a 12 metros ¿y qué creen? que eso es igual como hablar de dos sensores en uno ¿por qué? por eso en las gráficas en las infogramas se ve en color azul y en color naranja resulta que la zona de la derecha y la zona de la izquierda son independientes tienen salida de alarma independiente el grado de detección o sea la distancia o loquito de detección se puede hacer de manera independiente aquí están las distancias en la parte inferior derecha ustedes ven que de fábrica viene a 12 metros pueden acotar a 8.50 a 6 metros a 3.5 metros y el mínimo 2.5 metros pero de igual forma la sensibilidad es independiente de cada zona ¿esto para qué? para que el usuario sepa si el alarma ocurre por la derecha si ocurre por la izquierda que en situaciones totalmente extremas a lo mejor la zona de la derecha da hacia la calle necesita bajar la sensibilidad y la zona de la izquierda es la que está dentro de la casa ahí sí le voy a aumentar la sensibilidad puedo hacer configuraciones personalizables para este tipo de sensor la foto de aplicación que ven en la parte inferior fue hecha para la protección en azoteas y eso es una aplicación muy rara para un sensor de movimiento de hecho antes de lanzar este modelo era muy difícil recomendar para protección en azoteas meter un sensor de movimiento ¿por qué? porque allá arriba está expuesto a más sol a más corrientes de aire a las palomas a campos de refracción por la por el intermedializante hoy es posible con este modelo con las tecnologías como es la compensación a altas temperaturas a la lógica super dimensional que básicamente ve y escucha los ruidos ambientales para reducir la posibilidad de que se active por estos hechos o sea es un sensor avanzado que ahora sí permite que ustedes puedan hacer en una azotea una detección confiable con este sensor panorámico ¿ok? mismo sensor este es solamente pasivo la serie WXC y tenemos la WXS que es la W Shield ¿cuál es la diferencia señores? que este se le incorpora a la microonda otra vez esto es solamente pasivo y esto es con microonda tiene cuatro elementos pieles dos derechas dos izquierdas y dos microondas derecha e izquierda y como mencioné y de nueva cuenta se vuelve a recapitular ahí ustedes pueden personalizar las zonas de infección como ven ahí la longitud de área de infección es individual a lo mejor yo lo puedo bajar a una a seis la otra la puedo dejar a doce la sensibilidad la puedo dejar alta en una baja en la otra que tenemos la tecnología de análisis superdimensional que básicamente evita que la vegetación o el sol está activando el sensor la única diferencia repito es que es de doble tecnología con la premiante de que este modelo esta serie en particular la pueden instalar a una mayor altura este sensor el anterior el solamente pasivo se recomienda una altura típica de 1.40 del piso hacia arriba pero este otro modelo lo pueden llevar hasta 2 metros de altura esa es otra ventaja de esta versión con microondas que es la BWXG que puede ser instalado en promedio de 1.40 1.70 o hasta 2 metros de altura a propósito tomen nota por favor en la esquina inferior derecha estoy poniendo un accesorio que cambia un poquito respecto a los otros sensores este también es un portapilas ok ya no es una cajita es como un tipo conito donde las baterías se ponen alrededor si en forma cilíndrica como ven ahí tienen los cables conectores tipo pin hembra porque el sensor tiene los cables tipo pin macho de los cables ok ¿qué es? portas es solamente para esto y para esto y también los crónicos ok tomen nota por favor este es el modelo que hay este portal y va a soportar la batería CRC3A tiene la compensación en la noche de verano que como ya expliqué el sensor solo se va a autoajustar dependiendo el sensor se hace más alto porque va condicionado su sensibilidad y eso va acompañado del microcircuito que es el compensador a altas temperaturas tiene la lógica A tiene el análisis de oscilamiento de la vegetación, lo cual como ustedes ven pongan atención en la imagen inferior derecha ese modelo que ustedes ven ahí es un HX40 y si son perspicaces quiero que noten qué es lo que tiene en frente el sensor por eso lo marqué con un circulito alguien que me lo escriba en el chat ¿qué es lo que está viendo el sensor en frente de él? ¿lo logran ver? vegetación exactamente Fernando muchas gracias por tu aportación tiene ahí un rosal y ese rosal déjeme decirle que cuando el instalador apenas estaba creciendo hoy día todo el rosal completo satura el frente de la fachada de la casa y aún así el sensor no se activa cuando el sensor se está moviendo ¿sí? esa tecnología ese algoritmo en específico del análisis del oscilamiento de la vegetación permite nuevamente repito que el sensor vea y escuche el entorno y eso permite que si el sensor está identificando que una planta está oscilando no se está desplazando simplemente está oscilando por efecto del paso del aire el sensor discrimina el movimiento para solamente activar cuando una persona se desplaza dentro del área de detección ¿ok? entonces repito si este si al usuario no le preocupa el tamaño o tampoco el costo pero si la funcionalidad yo les recomiendo esta serie llamada HX40 que por ejemplo comparada con los sensores iniciales que son de bajo montaje este se antoja muy bien por ejemplo en aplicaciones residenciales donde los usuarios meten sus autos al garage y ustedes necesitan detectar aún con los autos ahí adentro este es el mejor modelo si ustedes de repente seleccionan un modelo de bajo montaje y hacen el mismo efecto básicamente los autos van a bloquear el campo de visión del sensor y pueden limitar su desempeño entonces este sensor se recomienda para ese tipo de aplicaciones y ahí está la muestra es un sensor que funciona perfectamente aún con escenarios de vegetación vale bien y bueno pues como no estamos peleados con el precio les quiero presentar a ustedes este modelo de la familia un XC que ofrece dos versiones inalámbricas por supuesto la estándar y la de doble tecnología con función anti-block esa función anti-block es lo mismo que el enmascaramiento de GOG pero bajo otro principio operativo pero al final es una función que permite identificar y generar una alarma secundaria si el sensor en este caso se bloquea igual con un un masking un spray o algún objeto donde el sensor cuando ve el enmascaramiento va a generar una alarma secundaria dentro de un lapso aproximado 120 segundos ok ese es el sistema anti-block ahora que beneficio tienen como ven en la imagen inferior derecha esa ya es una imagen de aplicación es un sensor compacto es un sensor muy estético que tiene un alcance de 12 metros a 120 grados esto en proporción por ejemplo con el anterior ahí se va son 120 grados de apertura o sea si me da bastante cobertura en exteneros en exterior si y lo más importante es que ustedes pueden elegir en el sensor dos tipos de detección multimivel que es básicamente de arriba para abajo sin zonas muertas o puntos muertos si pero hay que tener mucho cuidado y quiero que tomen nota todos ustedes de lo que a continuación les voy a explicar con este sensor hay que tener mucho cuidado del entorno sobre todo si hay mascotas hay que valorar el tamaño de las mascotas ¿por qué? porque la función multinivel una mascota puede ser discriminada siempre y cuando el tamaño de la mascota no supere el tamaño de un French Poop pues estamos hablando de chihuahuitas gatos no yo creo que el español ya está muy arriba pero en el rango de un chihuahuita o un poquito más grande puede ser discriminado pero si San Bernardo pasa un animal galgos dálmatas etcétera y no tiene uno tiene varios y tiene la combinación de perros y gatos ese patrón de detección no es recomendable porque entonces se la va a pasar activando el sensor lo recomendable es hacer la función pet ale que implica instalar el sensor un poco más abajo mover un espejo interno que tiene el sensor para crear un pasillo neutro un pasillo muerto como lo están viendo ustedes en el diagrama de esta forma el animal puede ser discriminado y por muy alto que esté estamos hablando de animales de un metro puede ser totalmente ignorado para ese caso yo les refiero seguir la recomendación como inicio de que este tipo de sensores cuando hay que discriminar mascotas se instale a una altura promedio de 1.4 metros del nivel de piso hacia arriba ¿por qué? 1.4 porque por muy alto que esté el perrote si va a estar siempre por debajo del nivel de detección a menos claro como anticipé puntos inusuales pueden suceder y cuál es uno de los pasos en dos patas si estás bailando entonces parado obviamente puede igualar o superar la altura de una persona que por supuesto puede ser un pecado ¿vale? pero este sensor óptico lo desarrolló pensando un poquito en dos criterios primero en la flexibilidad de instalación y número dos en la economía de toda la gama de sensores cristos para exterior este es el 3B bueno bonito y barato ¿sí? estos son para los presupuestos de bajo para los que proyectos o instalaciones de bajo por supuesto ¿sí? pero con el tejido y eso les voy a dar a ustedes para que de mismo modo se nos hagan entender al usuario que por el costo no esperen las cualidades de un HX no esperen las ventajas de un sensor panorámico ciertos beneficios que en esta serie de sensor el beneficio es doble tecnología función anti-block lógica AN de detección ¿sí? y sobre todo la lógica de super nivel super dimensional que reitero es un algoritmo por el cual el sensor escucha y ve el entorno para reducir o mitigar los efectos que motiven un falso disparo como pueden ser efectos ambientales flora y pablo pero no obstante hay que ser muy cuidadosos de cómo intererlo eso se recomienda reitero si el usuario tiene perritos o gatitos no perrotes porque aquí hay una una situación estimados amigos como lo ven en el modelo en el modelo el problema es que si ustedes bajan el sensor generan el pasillo muerto que es por debajo de la zona de detección para evitar las mascotas eso va a implicar que también una persona que base a gatas puede ser no detectada si ustedes hacen un buen diseño del sistema e implementan el concepto ABC o sea un primer anillo perimetral con fotoeléctricos puede ser que esta función o esa limitación no sea tan grave ¿por qué? porque obviamente debe ocurrir primero una alarma en el perímetro y posterior en la zona intermedia muchos de ustedes que han instalado DSC saben que el panel ofrece una función que se llama zona cruzada que implica que el panel solamente va a emitir una activación una alarma en la central de monitoreo siempre y cuando el panel reciba la alarma de dos sensores en un lapso de tiempo esa es una función que ustedes pueden programar directamente en el panel vienen en el manual dicen zona cruz de cruce o zona cruzada no pueden asignar qué con qué sensor simplemente el sensor el panel espera que dos diferentes sensores se activen si ustedes echan mano de esa función y implementan los anillos de seguridad que es perímetro exterior e interior donde el perímetro active una primera alarma y el exterior la segunda créanme que esto les va a quitar el problema de las falsas alarmas aún en las condiciones más hostiles que puedan encontrar hablando de flora fauna y ambiente si no lo hacen así y solamente se apegan a vender el sensor como primera línea de seguridad es donde deben tener cuidado me explico sin más dudas ahorita las discuto y bueno para la zona de interior que aquí bueno no quisiera hacerle mucho eco pero sí por sí lo voy a hacer por el siguiente tema resulta que Optex también tiene una gama amplia de sensores para interior dentro de esa gama de interior tenemos algunos modelos inalámbricos los más destacados son estos que ustedes ven en pantalla el primero es un sensor para instalación a techo de 360 grados ¿sí? con una cobertura o diámetro de detección de 12 metros ojo aquí ustedes ven en la pantalla las diferentes alturas y patrones de detección que les va a dar según la altura por ejemplo si ustedes lo instalan a los 12 perdón quieren tener una altura de 12 metros la altura recomendable sería 3.6 metros pero si lo bajan a menor altura el cono de detección como lo ven ahí en el gráfico el cono de detección se va a abrir si suben demasiado el sensor se va a achicar entonces eso es un tema que ustedes deben analizar antes de instalar por ahí tengo una versión cableada que se llama ZX360 que es el único sensor en el mercado ojo con eso el único sensor en el mercado que tiene una función que se llama zoom ¿qué es la función zoom? que yo puedo ajustar la lente según la altura de instalación y como yo muevo la lente lo que garantizo del sensor son 18 metros de cobertura de circunferencia 18 metros no importa si lo pongo bajo no importa si lo llevo demasiado alto yo garantizo 18 metros esa función no está disponible en esta versión WFX360 aquí sí si suben o bajan el cono cierra o abre tomen nota de eso por favor ¿vale? la ventaja de este sensor caballeros es que ofrece así como la versión FIT al inicio nosotros ofrecemos ese sensor ya con el transmisor de 433 MHz que es el WS4945 incorporado dentro del sensor y ya se los mandamos con la batería lo único que tienen que hacer ustedes son dos cosas comprarlo instalarlo y programarlo al panel de la ruta eso es luego todo lo que tienen que hacer es un sensor de interior para montaje a techo para aplicaciones de oficina o retail ¿sí? no es para casa porque ojo quiero anticipar no es antimascota es una gran probabilidad que mascotas lo lleguen a activar por eso está más enfocado al sector comercial ¿sí? y reitero ya incluye el transmisor de DSC ya incluye la batería trae lente esférico ¿sí? que es una patente de Optex que permite que la diseminación de las zonas de detección sean más precisas comparado con el lente plano el lente plano es básicamente recto y puede tener zonas de no detección el lente esférico lo que permite es que la diseminación de la detección sea pareja y eso les garantiza a ustedes detección confiable ¿tiene el circuito de detección de ruido de reducción de ruidos ¿qué tipo de ruidos? puede ser interferencias en el entorno como puede ser cambios lumínicos ¿sí? puede ser también algún otro tipo de fenómenos como puede ser si lo meten en una farmacia y el sol pega en el vidrio y adentro se genera también extremo calor ese tipo de ritmo también el sensor lo puede filtrar y sobre todo trae la protección contra radiofrecuencias de otra índole el sensor no el transmisor ¿sí? ahí en todo caso si es una consulta que usted una inquietud que ustedes tuvieran ¿qué efectos tuviera un campo de radiofrecuencia con respecto a la frecuencia del transmisor? ahí Nicolás es quien les puede decir qué tanta limitación puede haber en la interferencia ¿vale? pero el sensor cuenta con esa protección contra radiofrecuencia y como mencioné todos los modelos de Optex Optex los ha desarrollado para requerir el mínimo consumo de batería y en este modelo particularmente en este modelo basado en el número de eventos o el número de activaciones que puede tener el sensor si son las mínimas la batería que incluye les puede durar hasta 7 años si es un sensor donde va a estar detectando continuamente esa batería está aproximadamente a los 3 años pero ya 3 años sigue siendo bastante tiempo ¿ok? entonces tenemos este modelo luego tenemos este otro donde a propósito Adis se está enfocando de manera muy fuerte sensor más básico anti mascota para uso residencial no comercial residencial que tiene Optex para interior la versión cabreada se llama RX40PI sin embargo para aplicaciones inalámbricas con el transmisor de SC incorporado y la batería incluida aquí la llamamos WNX40DS así es como ustedes lo deben de ordenar WNX40DS básicamente el mismo sensor RX40PI o WNX40 básicamente tenemos sensor la única es que este viene con el transmisor viene con el circuito de reacción de reacción infrarrojo más convencional que lo que tiene en su gama de detectores y debo decir puede dar fe de la eficiencia del sensor cableado que es RX40PI y por lo consiguiente puede dar fe de que esta versión inalámbrica también tiene gran utilidad como accesorio tenemos ese soporte que ven en la esquina inferior derecha se llama FA0 FA3 es un soporte para que el sensor lo puedan instalar al techo o en una pared típicamente el sensor lo pegan con con silicón muchas veces lo pegan con silicón o con un velcro a las paredes bueno para no hacer eso y hacer lo más profesional tienen la opción del bracket para montaje a techo o pared y este sensor es bastante tolerante a los cambios de temperatura por ejemplo si de repente hay una ventana abierta entra un chorro de aire que mueva la persiana bueno la entrada la persiana no es visible para el sensor sino la torrente de aire pero si el torrente pasa de las tortinas o las cortinas entonces el sensor puede analizar esa variación y lo tolera de manera eficiente eso es algo muy importante en este tipo de sensor y por último tenemos este panzón ahí lo ven en fotografía físicamente si es un sensor grande y parece que está embarazado esta panzón si se llama CX702 este es un sensor para aplicaciones industriales les voy a dar una idea donde ha sido aplicado por ejemplo este sensor le queda muy bien al sector retail por ejemplo un SAMS un COTSCO que ustedes saben entra a una tienda y está organizado por racks que tienen 8 metros de altura y entre racks tienen pasillos luego salen a las zonas abiertas donde ya nada más tienen mesas con productos a nivel bajo y la zona de cajas bueno este sensor lo pueden utilizar de las dos formas ya que la lente es movible y girable entonces de fábrica ustedes tienen un sensor de rango largo de 45 metros por 2 y medio metros de ancho esa cobertura caballeros es equivalente al pasillo que existe entre los racks de estas tiendas o las bodegas las bodegas igual tienen racks o tienen apilación de producto o material y hay pasillos largos bueno como viene de fábrica el sensor les va a dar 45 metros de profundidad 2 y medio metros de ancho y para las zonas abiertas simplemente retiramos la lente del sensor la giramos y el sensor se convierte en un sensor de rango amplio permitiéndoles dar 21 metros de profundidad por 21 metros de ancho con el mismo sensor ¿si? esta versión aclaro no trae el transmisor de DSC de hecho este es este es un sensor independiente me refiero independiente de que ustedes le van a tener que comprar a DSC el transmisor metérselo al sensor y ponerle la pila ¿si? la batería puede ser de 3 a 9 volts ¿si? y puede ser en el margen de modelos que les di puede ser la CR123A la CR2 o la AA media ¿vale? ese es un sensor repito para aplicaciones de la industria tiene la doble malla conductiva que en el interior esa malla doble conductiva permite que el sensor no se vea afectado no se llegue a cegar por efectos de la incandescencia lumínica o por los reflejos a lo mejor el sensor está en una zona donde la luz se reflecta en superficies reflectivas puede ser espejos vidrios y esa refracción le llega al sensor también la doble malla conductiva evita que el sensor se llegue a cegar por esta situación y otra otra de las cualidades de este sensor como reitero es de que también puede ser instalado a pared o a techo y procura una cobertura de 45 metros por experiencia yo se lo recomiendo porque ha sido utilizado mucho sobre todo en bodegas que tienen techos de lámina y que allá arriba se concentra extremo calor bueno este sensor ha trabajado de manera eficiente en ese tipo de aplicaciones ¿vale? bueno pues estos son las tecnologías son los sensores todos ellos compatibles algunos de ellos ya con el transmisor incluido de la frecuencia de 433 que traducido en los modelos es el WS4945 BDSS ¿vale? entonces si tienen alguna inquietud consulta por favor no duden en contactarme tienen ustedes ahí mis datos aparecen y bueno pues hasta aquí mi presentación reitero el principio de esta presentación es que ustedes sepan qué gamas de sensores pueden utilizar compatibles con los sistemas de DSC que ahora ADIS se está promoviendo de manera proactiva ¿sí? para todos ustedes y reiterando que si se apegan al concepto ABC de Optex que es un concepto que viene o deriva de los preceptos fundamentales de seguridad física al crear diferentes anillos de seguridad ahora ustedes van a saber qué es el modelo que mejor corresponde de acuerdo al envío de seguridad que van a tener ¿vale? igual y bueno de seguridad de seguridad que van a tener Gracias.